¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andan esas bestias mortaleras locos? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver qué personajes podemos utilizar cuando tenemos un rival recontra espamero, recontra tirapiedras y está remolesto en ningún momento para tirar podercitos. Para mí una de las mejores opciones que vamos a ver de tantos personajes es Smog, porque Smog tiene el movimiento este de atrás adelante cuadrado que refleja los proyectiles del rival. Vamos a hacer un ejemplo, ahí está, eso está muy bueno. Si el proyectil nos toca el rival no tiene chance, no tiene oportunidad de escapar, sí o sí lo vamos a castigar. Aparte si lo hacemos gastando una barra y el rival nos pega un golpe, reflejamos los golpes también, pero tenemos que gastar una barra y eso también está muy bueno. Aparte de todo eso, Smog tiene muy buenos combos, muy buen daño a los combos y también tiene reset. Vamos a ver si me sale, ahí está, metimos reset. Está muy buen Smog y también tiene muy buen daño en el rincón. Vamos a hacer dos intentos a ver si me sale el combito. Ahí está, entró en reset encima. Qué maravilla amigo, qué maravilla, qué buen personaje, qué buen producto. Bueno, ahí no lo puedo finalizar, pero una de las mejores opciones es Smog. Vamos al siguiente personaje. Ahora tenemos a Kenji. Kenji tiene el movimiento de atrás, no, abajo atrás, triángulo, que te devuelve el poder. No lo refleja, este te lo devuelve, o es lo mismo, refleja, no sé cómo decirlo. A ver, ahí. Pero tiene un timing justo, lo tenés que calcular bastante, porque si lo haces antes, miren, lo hago antes, como que me voy a comer el proyectil del rival. ¿Para qué le voy a sacar un poco de daño? Para que vean una cosa. Y si lo hacemos gastando una barra, fíjense arriba cómo me recarga energía. Fíjense cómo me recarga energía arriba de vida. Eso está muy bueno. Kenji es un personaje lento, pero es compensado por el spam que tiene. Bueno, si al rival le gusta spamearle, listo, lo spameamos nosotros, eso está muy bueno. Para que no le esté pegando nada. Y tiene muy buen daño en los combos. Vamos a intentar hacer un combito, a ver, para tirar un ejemplo. Ahí está. Tiene muy buen daño, 39% sin barra. Y en el rincón tiene un combo de 46 hasta 48% sin barra. Vamos a hacer todos los intentos también. Wow, primer intento malo. Ahí está, 46%. Está bueno, Kenji. Te va a beber los poderes con esto, acordate. Y si gastás barra, te recarga energía. Es otra opción para tener en cuenta. Vamos al siguiente personaje entonces. Otra opción que tenemos también es el indio que refleja los poderes así como Kenji. Con el movimiento abajo atrás triángulo, también igualmente como él. Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Fíjate. Está bueno, aunque dura un poco más, no hace falta tener tanto timing. Y también tiene la misma opción de Kenji, que es si lo hacemos con barra, recargamos energía. Para que el indio sea tiene energía. Vamos a hacerlo con barra. Y ahí fíjate cómo me recuperó salud arriba. Ahí va, ahí va. Listo. Recuperó salud arriba. Los combos del indio están buenos, son facheros para los que no saben... Uy, ¿qué dice? Para los que no saben qué... La concha del mando. Perdón por ese corte, pero el justice se me puso loco y tuvo que reiniciar todo el juego. Como decía, los combos del indio son facheros. Para los que no saben lo que quiere decir facheros, quiere decir chido, vistoso. Están buenos, fíjate. Sin barra, 42%. Vamos a gastar una barrita. Le voy a mostrar. Ya que estamos, le muestro el personaje así para que vayan viendo. Con este gastando una barra tenemos 45%. Está bueno el indio. La macana es que tiene golpes lentos. Y eso no está bueno, ¿no? El daño es bueno el que tiene. Refleja. Tiene lombrito, que también está muy bueno. Y en el rincón tiene este combo, que estaré con rafachero. Y saca 49% de daño. Esas serían las opciones del indio. Y vamos a la siguiente opción. Estos serían los personajes con parry o devolución de poderes, por así decirlo. Vamos a los personajes que tienen teleport ahora. Bueno, ahora arrancamos con los personajes que tienen teleport. La mejor opción de todas con personajes que tengan teleport es Héctor. Ya que el rival nos tiene un poder. Nosotros lo sorprendemos con un teleport ahí y lo castigamos. Ahí. Tranqui. 21%. Si gastamos una barra, a ver. Está muy bueno. Tengan en cuenta... 33% ahí, gastando una barra. Tengan en cuenta, si tiramos el teleport normal así, estando en el piso, fíjense. Hace la animación esa. Pero si lo tiramos haciendo un saltito rápido y para que no me salió... Y haciendo el teleport va a salir más rápido. Pero tienen que estar muy atentos. Ahí salió más rápido, ¿lo ves? Es un mini saltito y ese es el teleport. Tengan en cuenta eso. Para castigar más rápido al rival. Es un mini saltito y teleport. Acuérdense de eso. Y Héctor tiene muy buenos combos. Muy buen daño en el combo. Es recontra fachero. Ahí tenemos un ejemplo. Un combito. 47%. Vamos a otro ejemplo. Vamos a este combo. Ya este es un poco más difícil. A mí me cuesta mucho. Pero se los muestro también para que sepan. 50%. Y otro combo en el rincón. Tiene muy buen daño. Es sencillo el combo del rincón. Eso está bueno. Todos los combos de todos los personajes que estoy mostrando. Ya lo mostré en videos con sus respectivos tutoriales, ¿no? Fíjate. Súper sencillo ahí. 46%. En síntesis es eso. Y también el teleport si lo tiras con... Para que lo voy a poner que se defienda siempre. Siempre. Si lo tiras así normal, quedas regalado y te van a castigar. Pero si lo tiras con barra, esto es imposible... Espera, no me salió. Es imposible que te castiguen. Llega a cubrirse el sector. Esto no se castiga con nada. Solamente con un draw con un agarre. Para que le saque la defensa. Y vamos a ver un combito con este que no me fijé en ninguno. Ahí está. Este creo que ese gancho entra. Te van a tener que fijarse ustedes. Último intento. Dale, amigo. Bueno, soy alto que eso. Hubiese practicado un poquito más. Se fijan ustedes, muchachos. Para mí entra. Vamos al siguiente personaje, entonces. Bueno, siguiente personaje. Con lado. Este loco tiene ataques muy rápidos. Tiene golpes muy rápidos. Tiene el teleport, que es lo elemental para castigar a un rival con coso. Que spamea mucho. Acá tenemos unos ejemplos de combos. Mirá. Lo castigaremos así. La macana en algún lado es que tiene combos medio difíciles. Y bueno, y eso. Y si o si para sacar buen daño tenés que gastar una barra. Ahí tenemos 46%. No, no puede ser tanto. 46%. Qué chorro. Y en el rincón también tiene muy buenos combos. Muy fachero. Pero facherísimo los combos del rincón. Como que decís. Guau, loco. Está re loco si con un lado. Mirá. Sería el combo algo así. Ahí está. Tac, tac. Tac, tac. Una locura. Mirá. Buena para todos lados. No se entiende nada, mi hijo. Muy bueno. Con lado es buenísimo. Bueno. Con lado sería otra opción. Muchas personas no saben esto del teleport que tiene armor. Armor significa armadura que resiste los golpes. Fíjense. Gastamos una barra. Y ahí nos pega y no nos hace nada. Tenemos prioridad nosotros. Acá vamos a ver el siguiente ejemplo. Cómo lo jodemos. O sea, nosotros después cancelar el armor tenemos que hacer eso. Tira una piña. Y vamos a continuar en combo. Ahí no lo podía hacer yo porque estoy yo solo haciendo todo esto. Apretando los dos botones al mismo tiempo. Ahí, tac. Y obviamente lo vamos a continuar con un combo, ¿no? Bueno. Eso sería Kun Lao. Tengo la guía de todos los personajes, como dije. Así que esta sería otra opción. Vamos con otro personaje. Ah, antes de irnos vamos a personajes con armor. Personajes con teleport también puede ser Scorpion ni Mirena. Pero los más recomendados son estos que te estoy mostrando ahora. Bueno. Ahora vamos a ver personajes que tienen armor. Armor significa como que resiste los golpes armadura. Ya lo expliqué en bastantes videos. Por ejemplo, Johnny Cage. Si le tiramos... Ah, vale. Tirale amigo el proyectil. Le tiramos esto. Y se le aguanta la bolita. Eso está muy bueno. Aparte Johnny Cage tiene muy buenos combos. Vamos a... Ahí les voy a mostrar unos ejemplos. Para que vean lo roto que está el loco. Tenemos el primer combo ahí. Tranqui. Ahí finalizamos así. El más fácil. 31%. Vamos a hacer un poquito más difícil. Que el juego de Johnny Cage es siempre finalizar con el puñetazo en la entrepierna. Listo. Para después poder meter presión. Vamos a otro combo. A ver. Te estoy mostrando las opciones. Ya que estamos. Tenemos un toque al personaje. Bueno. Y el último combo sería este. Que es muy chorro. Muy roto el combo en el rincón. Si Johnny Cage te tiene en el rincón es muy difícil de zafar. Mirá. Tranqui un combo con una barra. 1, 2, 3, 4, 4. 46% súper roto. 47. ¡Wua! Bueno. Lo mejor que tiene es la presión. O sea, si ese spammer y una vez que te lo acercaste con la patada esta. Tratá de ir a meter la presión. Y finalizar siempre los combos con un puñetazo. Para después marear al rival metroto hablando. Dios mío. Johnny Cage es una muy buena versión, chavón. Pero la macana es que sí o sí. Para acercarte. Tenés que gastar una barra. Que tiene armor resiste. Eso está muy bueno. Vamos al siguiente personaje entonces. Otro personaje con armor. Dios mío. ¿Por qué me cuesta tanto hablar? Otro personaje con armor es cabal. Fíjense. Si le tiramos. ¡Tirale! El proyectil este. Utilizamos el armor de cabal. Pero tiene que ser muy rápido. A ver. Ahí está. Bien. Lo tenemos que tirar justo cuando está saliendo. Y castigamos con un combito. Vamos a hacerlo nuevo. Fíjense. Si o si tenemos que gastar una barra. Esa es la macana. Bueno. Ahí estoy tardando yo porque lo estoy haciendo todo yo mismo. Y me cuesta. Me recuesta Miko. Me recuesta con las dos manos. Hacer todo lo mismo con el teclado. Y con el joystick. No, no puedo. Bueno. Pero esto rompe todo. Está muy bueno. Si o si cuando ves que el rival va a tirar un poder. Le tirás una barra. Y vas a tener prioridad a vos. Lo que pasa es que a mí no me sale. Porque te digo. Estoy con el teclado. Y el joystick al mismo tiempo. Y no me dan las manos. Amigo. No me dan las manos. Vamos a ver unos combitos de cabal. Para que vean. Para que tengan en cuenta. No. Este no era. Uy. Se me colifeó de nuevo el joystick. Dios mío. Tengo que reiniciar todo nuevo. Bueno. Ahí volví. Reinicié todo de nuevo. No. No me digas. Otra vez el joystick. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver si el joystick no se colifea. Vamos a ver. Un combito de cabal. Ahí está. Bien. Perfecto. Al fin. Chabón. Tuve que reiniciar. Ya como cuatro veces. El mortal. Bueno. Tenemos un combito. Y siempre conviene finalizarlo con la rodilla. Ahí yo lo he finalizado con el coso. Para sacar más daño. Y si finalizamos solamente con la rodilla. Queda parado. Fíjate. El rival va a quedar parado. Y eso nos da la pauta para meterle una presión. Y este tiene el dash. La corrida. Tiene cancel. Haciendo atrás R2. Y eso está bueno. Porque podemos meter presión así. Y mareamos al rival. Y no va a saber. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno. Le voy a mostrar un combito en el rincón. Dale. Vamos al rincón. Papu. Che. Qué bronca. Se me reinició. Bueno. Disculpen por eso. Chabón. Se me colifió el joystick. Y tuve que renunciar todo al pingo. Tenemos un combo ahí en el rincón. Con un poquito de práctica sale. A mí me cuesta todavía. Tac. Listo. Y ahí lo finalizé así. Para sacar más daño. Pero como te digo. Lo podía haber finalizado así. Sacaba 43%. Y después le metía. Una mague o algo. Un cancel. O lo hacía este que es low. O lo tiraba con este que es overhead. Y está buenísimo cabal. Porque tiene. Esto que tiene armadura. Tiene armor. Se puede cancelar. También. Eso está bueno. Tiene muy buen spam. A ver si me sale de este lado. Para el otro. Que me sale mejor. Que sería. Tira las bolitas. Está muy rápido. Eso está buenísimo. Expliqué en otros videos. También cómo tirar las bolitas rápido. Ahí en instant. Y. ¿Qué más? ¿Qué más? Se puede cancelar con esto. Es muy buen personaje. Tiene golpes rápidos. Tiene el cáncer. Que ya lo dije. El armor. Y. La macana es que es medio difícil de usar. Bueno. Esos serían todos los personajes. Básicamente. Ah. Me faltó Kratos. Pero Kratos no lo tengo en PC. Solamente es para Playstation. En Xbox. Obviamente no está. Y. Y. Vamos a mostrarle. Cómo cambié. Los trajesitos. Porque seguramente me van a preguntar eso. ¿Cómo cambiaste el traje amigo? Bueno. Para cambiar los trajes. Vos tenés que apretar. Pausa. Fue mi música. Y. Pausa no. Star. Y ahí vas cambiando. Y si apretas. Star de nuevo. Te sale el trajecito. Con colores alternativos. O si no. Te sale con color normal. Vamos a ponerlo. Acá. Cambiar. Con X. Voy a firmar con X. Y fíjate. Y va a salir. Los diferentes colores. Uno azul. Y el otro negro. Casi ¿no? Y bueno. Con lo que sería Kenji. Y esos personajes. No te va a dejar. Fíjate. Si yo apreto. Pausa de uno. Lo elige. Entonces. Para cambiarle el color a Kenji. Tenemos que elegir otro personaje. Por ejemplo. Shang Tsung. Apretamos pausa. Pausa nuevo. Ahora. Círculo. Para sacar. Y ahora si elegimos a Kenji. Con pausa directamente. Listo. Y va a ir con un colore cambiado. Y lo mismo con los demás personajes. Como demostré recién. Con Rectal. Apretas pausa. Vamos a ponerle el clásico de MK1. Y si lo pongo con X. Sale un color. Y si lo pongo con Star. Sale otro color. Ahí está. Fíjate. Vamos a hacer los colores que tiene. Ahí está. Fíjate. Los colores diferentes. Sale un Kenji. Negro. Y me falta decir. Una última cosa. Con Smoke. Bueno. Vamos a cambiar el trajecito con este. Vamos a ponerlo con pausa. A ver qué color sale. Y bueno. Y las pantallas también. Que esto ya lo expliqué en otro video. Apretas Triángulo. Y si apretas. El Star. Tiene música. La clásica. Escucha. Va a escuchar una risa. Si tiene la risa. Tiene música clásica. Eso está bueno. Y este vamos a ponerle con Star también. Vamos a ver. Y los trajesitos se cambian así muchachos. Como les mostré. Bueno. Y ahí está. Esos serían los trajes alternativos. Lo que me faltó decir de Smoke. Es que. El movimiento este. Si vos mantenés cuadrado. Te queda ahí. Y lo podés cancelar. O soltando el cuadrado. O haciendo dos veces para atrás. O dos veces para adelante. Lo mismo con el potenciado. Eso está bueno. Y nada más gente. Eso sería todo. Disculpen que realgue unos combos. Obviamente va a haber más personajes. Como les dije. Kratos es muy bueno. Contra personajes de Spammer. Tiene el parry. Así como. Como tiene Smoke. Pero refleja. Golpes. Y cosas también. Y poderes. Eso está muy bueno de Kratos. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Para que pongan la música. Del final. Ahí está. Muchachos. Muchas gracias por el aguante. Por la buena onda. Ya somos. ¿Cuántos somos? 14.000 amigos. 14.000. ¿Sabes lo que es eso? Una banda de gente. Una banda de gente. Loco. Muchas gracias. En serio. La verdad que son una masa. Siempre comentan. Están ahí presentes. Son un público. Hermoso manito. Una delicia. Y sin nada más que decir. Muchachos. Espero que les haya gustado este video. A mí me gustó. Me encantó hacerlo. La más gana es que se puso medio loco el joystick. Ahí. Y bueno. Como que me dio una re bronca. Y me la bajó. Pero espero que les haya servido. No sé si me habré olvidado de algún otro personaje. Y nos vemos en el corso. Muchachos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.